damos inicio hoy 27 de marzo iniciando una nueva semana junto el equipo de trv edición digital porque nuestro objetivo es que usted se mantenga informado de los acontecimientos más importantes iniciamos dos lanchas que navegaban a unos 25 metros después de la reventación en la playa costa del sol en la paz chocaron y como saldo más de 20 personas resultaron lesionadas cayendo al interior del mar el accidente provocó la activación de guardavidas y socorristas de comando de salvamento que de inmediato se introdujeron al mar para rescatar a los afectados quienes fueron atendidos una vez sacados a tierra por los guardavidas afortunadamente esta situación se trató de un simulacro de rescate en aguas profundas que sirvió para medir la capacidad de respuesta de los elementos del cuerpo de socorro como parte de su preparación para atender las posibles emergencias durante las venideras vacaciones por semana santa en la que ejecutarán el plan un verano seguro al menos tres niños y tres adultos han muerto en un tiroteo en una escuela de nashville en tennessee según informaron las autoridades locales la policía de nashville informó que sus agentes se enfrentaron al atacante una mujer que iba armada y que murió la atacante tenía 28 años y las autoridades creen que podría ser una ex alumna del centro la mujer iba armada con dos rifles de asalto y una pistola fuentes del centro médico de la universidad de vanderville al que fueron llevados los heridos en el tiroteo confirmaron la muerte de al menos tres menores y tres adultos compartirles lo que sucedió un día como hoy en la historia un día como hoy pero en el año 1961 el instituto internacional del teatro de la unesco decidió organizar una jornada internacional para celebrar una de las destacadas artes escénicas la dramaturgia y el 27 de marzo iniciaba la temporada en el teatro de las naciones de parís evento con el que se buscaba lograr una comunión entre países después de finalizada la segunda guerra mundial razón por la que se celebra el día internacional del teatro continuamos el gobierno lanzó en la comunidad de la campanera de soya pango el programa activación territorial un proyecto que incluye la participación de más de 15 instituciones del estado con el que se busca acercar servicios de salud educación vivienda deportes entre otros a las colonias y comunidades que en el pasado fueron asediadas por las pandillas según representantes del gobierno no activación territorial tiene por objetivo llegar a las diferentes zonas residenciales que han sido recuperadas a través de las estrategias de seguridad como el plan control territorial y el régimen de excepción para crear condiciones y oportunidades de desarrollo económico y social la semifinal de fútbol brasileño marcó un hecho inédito que se convirtió en viral en redes sociales cuando un aficionado ingresó a la cancha a atacar a un jugador con un bebé en brazos el hecho se registró en el juego de cancha de sol que superó 5 a 4 por penales al inter de porto alegre luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular el aficionado llegó a golpear en los genitales al jugador luego de una batalla entre dos jugadores de ambos equipos y como si esto sólo no resultará increíble el futbolista agredido agarró la mochila de la pequeña mientras el hincha agresor le reclamaba que devolviera el bolsón así concluimos con las noticias de hoy saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido voice over radio tv de costa rica canal btv panamá en las provincias de bocas del toro república de panamá canal 6 de tecapán galliana guerrero méxico canal 10 de cancún y canal efesto televisión puebla méxico gracias por informarse con nosotros será hasta el día de mañana